Comtex en alianza con Epson realizó la presentación de la nueva generación de equipos de digitalización marca Epson con diferentes representantes de empresas nicaragüenses. En algún momento tal vez no es de conocimiento público los beneficios y que puede tener la digitalización en sí, tener documentos y material didáctico, material físico y poderlo digitalizar, editarlo, configurarlo, poderlo guardar en distintas carpetas y tener un manejo documental completamente nuevo. Durante la presentación se abordó la multifuncionalidad de los equipos marca Epson, como la mejora del texto con una imagen escaneada más clara, relleno de bordes, reducción del efecto de sombra alrededor del documento, unión de imágenes, separación automática de documentos, entre otras funciones avanzadas. La idea de la presentación del día de hoy era presentar a este tipo de clientes una solución de mejora de procesos. ¿Qué quiere decir? De que nosotros vamos a proveer a estos clientes de maneras en cómo ser más eficientes en su día a día, a través de soluciones que gestionen sus procesos internos, procesos con clientes, procesos en todo sentido y que ayuden a ahorrar tiempo. Además, durante el evento se presentó la gama de impresoras multifuncionales marca Epson que hacen posible centralizar los procesos de gestión de documentos, incluyendo menor consumo de energía, menor mantenimiento y tiempo de inactividad. Me pareció súper interesante, la verdad es que se ve muy operativo, muy fácil de usar, una cosa que resulta ser muy práctica y obviamente se ve como una solución a mucho de nuestro trabajo, a mucho de lo que hacemos en el día a día para responder a nuestras necesidades y por supuesto en nuestro caso a nuestros superiores. Muy novedoso porque trae iniciativas de tecnología nueva que prácticamente nosotros desconocíamos en la institución y que va a abaratar los costos de funcionamiento del duplicado de copias y el escaneo, etcétera, dentro de la universidad. Las soluciones Epson, con menos suministros y partes de mantenimiento a reemplazar, ofrecen tranquilidad a los canales de outsourcing en costos de inventario y transporte. Esta gama de soluciones Epson ya están disponibles en Comtex.